Ay, saludos señores, bienvenidos una vez más a Hackeo Radio Show, miércoles con sabor a lunes, cuéntamelo Elesia, ¿cómo estás? Así mismo, con sabor a todos esos chismesitos y toda esa farándula que le tenemos el día de hoy, bienvenidos a Hackeo Radio Show. Bueno, y empezamos con un tema picante que yo pensaba pues que estaba en el olvido. Oh, sí. Fanny, la ex mujer, señores, de David Ortiz, ¿sigue dolida? Y sigue tirando puyas. Imagínate tú perder un mandate así que te cambia la vida, tiene que estar dolida y me pico. Un cajero como ese, pero eso duele. Un hombre espléndido, lleno de fama, imagínate. Pues bien, la chica sale haciendo un TikTok donde dice porque tal princesa tenía un príncipe que la trataba bien, que la llenaba de lujos, que la llenaba de detalles y que ella pensaba que sería un amor eterno y al final terminó siendo un ogro. Así mismo. Fue para él la puya, el amor. Claro, y también le llama narcisista y dice, recuerda que la familia del narcisista es su familia, no la tuya. O sea, ella alega que la familia le apoya todas las vagabunderías que la hace. Sí. Y que lo de ella le va a llegar. Porque no solamente el TikTok, ella también se tomó la molestia de subir pues un history que dice, cuando el narcisista ya no puede manipularte más, empezará la campaña de difamación para dejarte como la mala, la loca y la inestable en la historia. No, porque que ellos son así. Que desubicada está ella, o sea, en este punto del juego. Ella sale como que tirando tanta puya y que ella le indefensa y que el narcisista, mi amor, supera eso. Que ese hombre ya se casó. Se casó. Y tiene un hijo. Está oficiado. Está oficiado de esa mujer. Es perrado. Ese hombre presume a esa mujer, no sabe qué más darle de detalles porque él le ha dado todo. Entonces, mi amor. Mi amor, cuando yo hice video, yo hice como bullying y me quedo así, así, así. Mi amor, ya supéralo. Pero ahora bien, vamos a pasar a otro tema. Yo no sé bien qué fue lo que pasó el rebus, si fue Tamara que se puso de freca con Sabrina o Sabrina con Tamara. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, Sabrina se puso, se la tiró a Tamara porque Tamara estaba hablando de los hombres casados. Ajá, de los hombres casados. ¿Y de cuántos hombres? Que han tenido. Han tenido. Es una falta de respeto porque preguntándote con cuánto tú te has acostado. Al aire, al aire. Ajá, en el aire. Entonces, Sabrina, alegó y le tiró, espérate que tú también has estado con hombres casados y a ti no se sabe cuánto, cuántas paginitas se te han tirado para la izquierda. Así es. Y entonces Tamara dijo, bueno, si aquí pasa otro bochinche esta semana, no me culpen. Porque ustedes me conocen, así que ya tú sabes lo que viene ahí. Ya la que guiña está, como dice. Sabrina, prepárate que tú sabes que a Tamara no se le puede tocar un botón. Porque Tamara es como la gente de la fiesta que dice, si tú sabes cómo me pongo, ¿para qué tú me invitas? Entonces, si tú sabes que la tipa es candela y siempre tiene una bajo la manga, no tiente a tu compañera. Bueno, entonces tú dices que en este caso Sabrina fue la mala. Bueno, es que yo las dos son malas. Es que yo te voy a decir una cosa. A ti, quien se metió con Sabrina fue Tamara primero. Entonces Tamara puede ofender al otro y el otro no lo puede devolver. Ay, que tú sabes que estas divas, estas mega divas, le gustan da, 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 da. Lo que Tamara quiso dejar dicho es que Sabrina, así calladita, ha tenido muchos. Entonces Sabrina dijo, pero a ti no te lo usé a hablar porque te acuerdas cuando la Bernie vino aquí y te cantó todo lo que tú has tenido y hasta había un hombre casado y tú dijiste, déjalo ahí, Bernie. Claro, es que todos han tenido, todos se han tenido. Entre compañeros nos echamos la basura al fuego. Bueno. Entre compañeros hay que cuidarse. Ay, ahorita le ponen la cancioncita de Félix Cumbé, Félix Cumbé. Bueno, pero ya que estamos hablando de Félix Cumbé, señores. Félix Cumbé sale a decir y pues se hace notar que en verdad pues él no estuvo muy a gusto con esto de lo que fue la colaboración de Crazy Design. Imagínate tú, ese pobre viejito, de seguro con tanto tiempo él sin experimentar, sin sentir a su público, sin experimentar esa sensación de fama, ese amor, esa energía que es la que realmente le da vida a los artistas y viene Crazy y le daña la presentación. Bueno, pero eso tiene su cosa buena y su cosa mala, porque ¿sabes qué pasa? En el día de ayer, ¿cómo es que se llama esta niña? ¿La de Sin Filtro? Esta Yulay. Yulay. La hermosa Yulay. La chivita Yulay, señores. Sale a decir pues que ella estuvo hablando con Félix Cumbé y cuando él pasó por la cabina allá, pues de Sin Filtro, él se hizo anotar que no estaba cómodo, porque en verdad Crazy no lo dejó cantar. Y de hecho, después de eso salieron lo que fueron ciertos memes, en burla a Félix Cumbé. Ay, pobrecito. Entonces, Yulay arremete en contra de Crazy, le da lo que es la razón a Félix, pero por otro lado sale Jessica Pereira a defender entonces a Crazy, donde ella dice que Félix Cumbé pues estaba apagado y que Crazy fue quien lo encendió. Y que no solo eso, sino que Félix Cumbé estaba interno con un ataque que le había dado recientemente y que quien puso a virar este tema fue una chica de TikTok. Exactamente. Y que Crazy lo que hizo fue hacerle un favor, haciendo colaboración con él. No creo que le va a hacer un favor a una leyenda del merengue dominicano. No creo que le vas a hacer un favor, Crazy. Y además, ya que el tema está pegado y tú tenías una presentación y él solamente tenía una participación, le robaste el protagonismo, le robaste el show. Así que, no sé, no lo justifico. No lo justifico. De verdad, yo no lo veo bien por allá. Cada quien con su punto de vista. Y pues, pasando a otro tema, señores, ya que estuvimos hablando de lo que es Fogarate, volvemos al tema de nuevo, señores. Amelia sale arrepentida por lo que hizo. ¿Arrepentida? Mi amor, yo la veo arrepentida. Ella ya hizo un live antes de ayer. Hipócrita. Yo, por ejemplo, la vi muy nostálgica. Ella está diciendo que necesita mucho apoyo en esta situación, que ella tuvo sin pensar y que gracias al Señor que su pareja le está dando mucho apoyo emocional. Dios mío, qué hipócrita. Ella se atreve a decir que está arrepentida. Ni la rosa de la Guadalupe. Cuando fue ella que provocó la situación para que la despidan. Y que planeó todo. Y tiene en su Instagram todos los memes y está muy orgullosa de la frase que creó, quíllate o desequíllate. Yo no le veo una gota de arrepentimiento a ella. Bueno, pero queda decir que el amor no es nada fácil. Porque hablando de eso, se armó lo que es tremendo rebú también entre Amelia y Vitaly. Amelia no para, señores. ¿Qué fue lo que pasó, Elesia? No, es que Amelia, de verdad, Amelia anda revolteada. Entonces anda dando entrevistas, llamando a todos los programas del edificio. Entonces estaban hablando sobre que Vitaly iba a ir y va a llevar varios cambios de ropa y también va a tener una presentación con sus dos temas que ella tiene. Y ella dijo que ella se puede poner cien vestidos y cantar los disparates de tema que tiene y que ni así le va a alcanzar por los tobillos. Entonces Vitaly a su defensa dijo que no sabe para qué la van a llevar de nuevo para el edificio si en lo que habla es pura M. Ya tú sabes que esa mujer no ha llegado al edificio y ya se están matando todas. Ya se están matando. Sí, porque yo te lo dije, eso se veía venir. Quien era la reina de ese edificio anteriormente era Amelia. Entonces ahora la reina es Vitaly. Entonces Vitaly te para porque primero le llevan a Jessica y ahora supuestamente Amelia también va para allá. Señores, tienen que aprender que todo, o sea, el poder se divide, el poder se divide. Pueden haber varias favoritas. Divídanse, no se maten, aprendan a trabajar. Y ahí ya Vitaly está confirmando que sí Amelia va para el edificio. Bueno, pero vamos a pasar a un tema un poquito más interesante, señores, porque ya esos chismes me tienen a mí un poquito mal. Hablando de lo que es superación y el amor, vamos a tratar un tema bonito. Exacto. Resulta que Edwin Encarnación sale en el día de ayer diciendo que su esposa Karen Yapor le ahorra bastante dinero y que mejor ella pone el dinero de ella y que si una cosa es cara, ella prefiere comprar uno un poquito más barata. Sí, del dinero que ella le sacó. Y que es la mujer que le cuida su dinero. Cuento de caminante. Del dinero que ella ya te sacó, ella te lo ahorra. Te lo está borrando. Exacto. Ay, Dios mío. Qué venenazo. Qué estratega. Wow. Suena la campana. Qué veneno. Yapor, te amo. Dios mío. Voy a copiar todo tu truquito. Yapor, sabes. Y no solo eso. Ella se casó, mi amor, con bienes separados. Tú sabías eso. Pero ella está creando un imperio, mi amor. Un tremendo imperio. Ella con el dinero de él, está haciendo negocios con él, pusieron un hotel que entre los dos se está haciendo socia porque, mi amor, esta inteligencia es lo que hay. Mi amor. Elesia, Perla, Karen Yapor se parece al Goldoro, que él dice que él construye un edificio sin dinero, que él lo construye de la tarjeta de crédito. Oiga, señores. ¿Y la tarjeta de crédito con qué se paga? Con dinero. Entonces Karen Yapor te va a ir. Pero tú lo vas pagando el pasito, o sea, es una comodidad. Exacto. Entonces Karen Yapor, igual con ella, es lo mismo. Y él ahorra el mismo dinero que se lleva de él. Pero ahora bien, mi amor, que ella lo tiene comprado, pero no solamente a él, sino también que al público. Yo veo mucho apoyo hacia Karen aquí. Y en uno de los comentarios que estoy viendo dice, además, hay que tener en cuenta que Karen tampoco es una come arroz ni una come comida. Ella trabaja y produce. Y o sea, es verdad. Buena verdad. Es una mujer que tiene los pantalones bien puestos. Además de eso, es madre. Y cumple bien todo lo que es su rol. Ella también merece comprarse y darse lujitos. Señores, dejen el veneno que a la gente le encanta estar cuqueando. Bueno, que hay un imperio formado. Hay muchos millones de dólares que hay que gastar. Ella inteligentemente bien. Como no todo es para siempre, ella se está asegurando contra incendio. Mira, hay dos grupos de fans que son los más fuertes de este país. Si hay otro, déjémoslo saber. Los fans de Yailene y los fans de Karen Yapor. No hay fans que defiendan. Ella puede entamar cien veces y no hay forma. Señores, esos fans, nadie puede hacer un comentario en contra de esa figura. Así era antes de Alessandra. No sé ahora. Pero mira lo lindo que ella quiere vender un personaje como que ella es muy humilde. Pero yo no siento que tú seas humilde, Karen Yapor. Hace una semana su niña estaba de cumpleaños. Ella sale toda emocionada, toda con ropa de casa, diciendo que todo lo de la decoración lo iba a hacer ella manualmente. Que ella no contrató diseñador ni nada de eso. Mi amor, yo quiero que tú veas horas después en la tarde. Tremendo castillo. No me digas a Tommy que eso fue ella que lo hizo. Yo no sé por qué ella quiere vender ese papel de ahorrativa de mujer de la... Pero no solo eso, sino cuando ella sale... Para que no la vean como chapeativa. Ajá. Cuando es... Hermano, es tu marido chapealo. Eso. ¿Cuál es el show? Chapealo. Un aplauso para esas mujeres que les gusta chapear. Viven Ecia. Viva Perla. Que me den, que me den, que me den. Me encanta. Todo. Ay, lo dijo. Que le den de todo. Menos golpes. Bueno, depende. Porque si en la cama se vale, ¿verdad? Veja lo que es la gordura. La hija de Ana Carolina. Pues como pudimos ver recientemente, por lo que fue la llegada de su niño, ya quedó un poquito gordita, ¿eh? Quedó un poquito gordita. Pero es algo normal. Y mira que yo la veía hermosa. Miren en pantalla cómo está. Mejorada. Un cuerpazo. Ella no coge esa. Un cuerpo, ya tú sabes. Un cuerpo escultural, ¿no? Pues ella se mandó a lo que es el cirujano. Y me encantó cómo ella lo hizo. Ella no publicó nada antes. Porque a veces la sal de la gente es Sara. Claro. Ella publicó lo que fueron, pues, ya los resultados. En fin. Y yo siento que está muy bonita. Felicidades para ella. Está bonita. Está bonita. Mira ahí en pantalla. Quién está en pantalla ahora. Ay, la materialista. Claro que sí, señores. Sí, la materialista vuelve a la música. Luego, pues, te da una pequeña pausa después de su amorío con Eurismato. Lo que es el manager, pues, del alfa. Y no solamente después de su amorío, sino también luego de la partida de lo que fue su hermano. Y yo lo veo muy bien. Y se lo aplaudo. Ojalá y que le vaya bien, señores. De verdad que sí. La materialista es una joven muy trabajadora y que tiene, pues, muchos años trabajando en la música. Tratando de pegarla. Ojalá y que sí, que en esta vuelta, pues, le vaya bien. Yo le deseo muchas felicidades. Muchas felicidades para ella. Muchas felicidades para ella. Claro que sí. Pero bueno, señores, llegó a la parte que a mí más me encanta, el programa, que son las buenas recomendaciones. Y cuando de buenas recomendaciones hablamos, pues, no podemos dejar de mencionar a Ban Reservas. Ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente. Conoce más. Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Y por otra parte, señores, si usted desea viajar cómodo y seguro, su solución es Arajet. Para que se vaya a Colombia, a Perú, a Cuba, a donde sea que usted desee ir. Para que viaje cómodo y seguro a Arajet. Y también está el vigorot. Para esta semana romántica, si usted desea pasar una noche candente y subirle el suite a lo que es su vida sexual. Solamente tiene que tomarse su vigorot. Y si está en la ciudad de Punta Cana y desea pasarla bien en familia, en pareja o en amigos, su mejor opción es Dinner in the Sky. Para que tenga una experiencia inolvidable ahí juntito a las estrellas. Dinner in the Sky. Y para que estés así fabulosa como estoy yo en el día de hoy, solamente tiene que vestir de exclusividades fashion allá en la ciudad de Massachusetts. Con las mejores ropas para todo tipo de ocasión. Exclusividades fashion. Y Vaca Lounge, señores. Vaca Lounge y Restaurant. Ahí mismo en la ciudad de Massachusetts, cuando salga de donde Giselle Ladura, solamente tiene que dirigirte a Vaca Restaurant. Para que comas comida bien rica y la pases bien en un ambiente pues agradable. Vaca Restaurant. Y yo, este fin de semana, me voy a dirigir a Punta Cana para ir a la mejor discoteca de todo el país, señores. Infinity Discoteca. Para que la pases bien y bebas bebidas pues buenas, cero falsificadas como hay unas por ahí. Para que pases una noche inolvidable. Infinity Discoteca. Y si de cosas inolvidables, pues hablamos, solamente tiene que dirigirte a la ciudad corazón y allá está el Hotel Platino. Para que la pases bien con tu pareja, con tu familia o con tus amistades. O si tiene alguna boda o algún evento, tu mejor solución es Hotel Platino. Bueno, señores, si ya pasaron lo que fueron las buenas recomendaciones. Y hasta aquí llegó el programa del día de hoy. Y mañana nos vemos con más informaciones de esa que a ustedes tanto les gusta. Esto fue Hackeo Radio Show.